Hey que roi amigos de YouTube aquí AmoFedro y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les vengo a traer un unboxing más en esta ocasión tal vez Cortesía de la compañía No Pending que nos enviaron esta cámara la CI o T-A-A No se como lo quieran pronunciar que creo que se pronuncia CI-E7 Y es una cámara pues de acción como lo están viendo una cámara bastante bonita Como lo vieron en la miniatura probablemente porque pues creo que la voy a poner en la miniatura Y pues en cuanto al unboxing va a ser un poquito de todo va a ser unboxing y review En cuanto al unboxing pues realmente es una caja bastante padre Tiene bastantes accesorios es lo que más llamó la atención cuando la vi Y dentro de esta caja tenemos lo que es una funda para llevarte la cámara donde quieras Tenemos lo que es también un paño para limpiarla Tenemos accesorios de todo tipo para poder pegarla en diferentes superficies Para poder poner en tu moto, para poder poner en tu bicicleta, donde quieras, en un casco Tienen también lo que es su carcasa para protegerla del agua Que es obviamente pues llevártela a la playa, no se lo que tu quieras hacer con ella Realmente es una cámara pues que puede hacer muchísimas cosas Y pues también incluye obviamente lo que es este su cable micro USB También incluye lo que es su batería Y pues en general es todo lo que trae Más que nada mucho accesorio para que la montes donde quieras Esta cámara está bastante chida porque es una cámara que graba en 4K Y está nada más y nada menos que en 89 dólares de momento Ya que normalmente cuesta como 115 pero ahorita la bajaba en 89 Y con él la página esta de no pending va a tener un descuento de creo que 2 o 3 dólares Si lo compras a través de esta página que la dejaré en la descripción Y pues básicamente esta cámara pues este es muy similar a las GoPro por ejemplo Y bueno en cuanto al diseño esta cámara está bastante bonita Tenemos en lo que es la parte de los lados que son botones de navegación Y en la parte de enfrente tenemos lo que es el lente obviamente Con el logo que dice FDI Tenemos el botón de encendido Que para encenderla obviamente tienes que dejarla presionada como 3 segundos Tenemos dos indicadores LED Uno que te indica si tienes el wifi prendido Y el otro que te indica cuando está encendida Y cuando está grabando También tenemos en la parte de abajo lo que es el slot para la batería También tenemos un pequeño agujero en el cual va a permitir ponerla en cualquier tripié o accesorio Que tú quieras para cámaras normales También en la parte de al lado tenemos lo que es el puerto micro USB Tenemos el puerto HDMI Y también tenemos lo que es la entrada para tarjetas micro SD Que aquí lo que te recomiendo es que le pongas una micro SD clase 10 en adelante Para que puedas grabar en 4K sin ningún problema Ya que si por ejemplo le pones una micro SD de clase 4 No te va a dar la opción de grabar en 4K Más que en 720 creo Así que si quieres grabar en Full HD y en 4K Tendrás que poner una tarjeta pues como les comento clase 10 o mejor En la parte de arriba tenemos lo que es el botón de captura Y botón de wifi Es dos en uno Con este si lo dejas presionado mucho tiempo Vas a encender el wifi Y pues en general es todo lo que tiene en cuanto a botonera De hecho para navegar por los menús tú la enciendes Y tienes que presionar el botón de encendido otra vez Varias veces para entrar a los diferentes menús que tiene O para cambiar modo foto y video Y navegas entre las configuraciones con los botones que están a los lados de la cámara Y ya vas a poder tú directamente pues escoger todas las opciones Las configuraciones viene también en comparación video más bien en español Y tenemos lo que es diferentes opciones en cuanto a captura de fotos Tiene bastantes opciones de hecho en cuanto a captura de foto y video Puedes escoger muchas resoluciones Lo cual está bastante bien La batería que tiene es de 1100 mAh Lo cual está bastante bien, le dura bastante Y en cuanto a apertura máxima es de 2.8 Y la angular que tiene es de 170 grados La pantalla que tiene es de 2 pulgadas Y también trae estabilizador de imagen Lo cual se agradece bastante Porque tú puedes estar caminando y no se sacude todo el video ni nada Se estabiliza bastante bien el video Y bueno ya entrando directamente a lo que es la review de la cámara En cuanto a fotografía y video Pues se comporta bastante bien si hay buena iluminación En mi casa por ejemplo casi siempre está muy oscuro Realmente es muy oscura mi cuarto en general Entonces realmente para aprovechar este tipo de cámaras Te recomiendo que lo hagas en buena luz en exteriores En este caso insertaré en este video de fondo Lo que son pruebas que hice en lo que es en mi cuarto Directamente también las pruebas que hice en la calle Para que vean la diferencia un poquito en cuanto a la iluminación Y este... Ahora, ¿Cómo funciona esto del Wi-Fi? Que es lo más importante creo yo de este tipo de cámaras Ya que puedes directamente conectarla a tu teléfono Con la aplicación de CI App La puedes encontrar en la Play Store Y esta aplicación es gratis de hecho La bajas y vas a poder tú directamente Desde la esquina Vas a poder escanear el código QR Simplemente selecciona la opción de Wi-Fi en tu cámara Lo enciendes Va a aparecer en tu cámara un pequeño código QR Lo vas a escanear Ya tu aplicación va a reconocer la cámara Y vas a ver todo lo que pasa en la cámara Lo vas a ver en la pantalla de tu teléfono o tablet Y vas a poder usarla también como cámara de monitoreo Si es que quieres monitorear cosas O sea, puedes poner en otro cuarto Y tú desde tu celular ver lo que pasa en esa cámara Lo cual está súper chido Y también tenemos obviamente La opción directamente de grabar desde la app Desde la app también podemos descargar las fotos o videos Que hemos grabado con la cámara O podemos verlos nada más Si queremos desde ahí También podemos tomar fotos desde la app Tomar los videos desde la app Configurar y cambiar las opciones de la cámara desde la app Y este... Pues ver más que nada todo con un poquito más de calidad Si es que queremos una pantalla más grande Para observar cómo se verían las fotos En cuanto a fotos realmente No es como que muy impresionante la cámara En cuanto a fotografía Este tipo de cámaras están más pensadas para el video Y en cuanto a video pues se me hace bastante adecuado No laguea ni nada por el estilo Se ve bastante fluido Lo único que sí obviamente requieres es una buena iluminación Demasiado buena iluminación para que se vea todo perfecto Y este video creo que va a ser el primero que suba en 4K al canal Este... Hice unas cuantas grabaciones en 1080p En 60fps Y también hice unas cuantas en 4K En 4K graba nada más a 30fps Pero igual se vea bastante bien Y este... Se ve bastante estable O sea cuando tú mueves la mano y caminas No se sacude todo Está muy bien la estabilización de la cámara Así que es una cámara bastante económica Para todo lo que ofrece Pues está bastante bien si te gustan este tipo de cámaras Si te gusta correr Si te gusta andar por ahí De hecho el sensor que traes es de 14 megapíxeles Así que puede tomar hasta fotos de 14 megapíxeles Y pues en general es una cámara adecuada diría yo Resiste golpes, resiste el agua Y ya para cerrar este video gente pues Mis conclusiones sobre esta cámara son que es buena Realmente para el precio que tiene está bastante bien Pero sí, tienes que tener muy buena iluminación Por ejemplo grabar videos de noche con ella No se vería mucho en realidad Es lo único malo Como que de noche sí le faltaría tener un sensor un poquito más luminoso Porque sí, de noche no se ve casi nada Pero este... Me ha agradado bastante el micrófono que tiene Pues también es dependiendo de donde estés Por ejemplo si le pones también la carcasa El micrófono se escucha un poco diferente Si hay mucho viento también el micrófono Pues ahí se escucha medio raro Aunque también trae un filtro En ajustes para antirruido Según eso Y pues en general Igual en cuanto a batería le dura bastante Eso sí me gustó bastante Que es una batería pues bastante duradera En 4K calcularía que grabando dura 4K como No sé, a lo mucho como media hora O una hora en 4K Pero igual no mucha gente graba en 4K creo Así que lo ideal es en 10.80, 7.20 Graba perfectamente por más tiempo Pero también en 4K noté que Se puso un poco calientito O sea sí se calentó un poco cuando grabas en 4K No muy feo ni nada Ni se apagó ni nada Pero sí se calentó un poquito Cuando grabas en 4K Lo cual es obviamente lógico Porque es una resolución muy alta Y lo único como que entre comillas Malo que noté Realmente la cámara me agradó bastante Dije, está sólida Está bastante bien hecha Me gustó mucho el diseño Está... Se siente bastante premium En cuanto a los materiales Y el hecho que graba en 4K Es impresionante Porque muchas cámaras de este estilo Y de este tipo de precios Graban hasta 10.80 Así que está pues 4K Ya de una vez en corto Así que 4K En acción Porque realmente Esto está pensado Para que vayas tú En bicicletas Sabientes de paracaídas No sé Cosas muy locas Y pues nada gente Por mi parte Creo que se ha todo por este video Espero les haya gustado Muchísimas gracias A la compañía de Fiii Y a la compañía de No Pending Por esta camarita Y pues si la quieren comprar Los links de compra Van a estar en la descripción Espero les haya gustado el video Y quiero que me comenten Qué opinan de ella Qué les pareció Y pues probablemente Se voy a meter un poquito más En subirlo Porque este Va a ser en 4K Y mi internet Es muy malo Entonces Es la razón por la cual No subo videos en 4K Ni en 1080 Porque mi internet Es muy malo Así que nada gente Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye No subo videos en 2K No subo videos en 2K ¡Ah!